¿Te has imaginado alguna vez ver la Tierra desde el espacio? Tal vez esto ya puede ser una realidad en el futuro, y que el turismo espacial está cada vez más cerca de ser posible. La empresa Space Perks lleva tiempo construyendo y perfeccionando su nave espacial Nektu, la cual busca otorgar una aventura de lujo que te permitirá recorrer el planeta desde afuera. Esta nave en forma de globo espacial pretende darte una impresionante vista del planeta Tierra desde el espacio exterior. En su interior esta cápsula puede albergar hasta 8 huéspedes que disfrutarán de sus asientos reclinables, un baño completamente equipado y ventanas que proporcionan vistas panorámicas del entorno espacial. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto demuestra una vez más las cosas que la tecnología nos permitirá lograr. Space Perks pretende ser la primera empresa de experiencias de vuelos espaciales sin emisiones de carbono. Su misión es llevar la mayor cantidad posible de personas al espacio exterior. Un vuelo en la nave espacial Nektu se dice que será tan fácil como estar en un avión. Este viaje de ida y vuelta de 6 horas promete un suave ascenso hasta el firmamento, donde contemplará la impresionante curvatura de la Tierra y la brillante línea azul de nuestra atmósfera. Todo ello en contraste con infinita oscuridad del cosmos. Pero, ¿cómo pretenden lograr esto? Space Perks ha dicho que pasar desde el concepto hasta el prototipo de una cápsula funcional es algo que lleva muchos estudios y pruebas, pero sin embargo está a punto de lograrlo. La compañía acaba de completar el asamblaje de su primer recipiente a presión, una cápsula de prueba de su nave espacial Nektu, que Space Perks utilizará cuando comience una serie de vuelos de prueba en su sistema de ascenso. Si todo va bien durante los vuelos de prueba del vehículo, la compañía espera poder llevar personas a borde del espacio finales de este año. Space Perks ha nombrado a Celsior a su primera cápsula de la nave espacial Nektu. A diferencia de otras naves espaciales tripuladas y diseñadas y moldeadas para su ingreso atmosférico ardiente, la carcasa de la fibra de carbono de Celsior fue construida en forma de esfera, que mide 16 pies, que equivale a 4 metros de diámetro. Casi todos los componentes dentro y fuera de la cápsula de prueba se han conectado a bastidores de sensores y extensómetros para capturar cada detalle de los datos durante los primeros vuelos del vehículo. Una de las características más complejas de la nave espacial Nektu es el sistema de radiadores, que se coloca como una tapa encima de la cápsula y ayuda a mitigar los efectos de altos niveles de radiación solar, que la cápsula experimentará mientras esté suspendida a gran altura. La regulación del calor de la nave espacial también se ve favorecida en parte del diseño único de las ventanas de la cápsula, que reflejan gran parte de las dañinas longitudes de la onda ultravioleta sin comprometer la vista. En el fondo de la cápsula, un cono sirve para estabilizar y anclar la embarcación después del aterrizaje, que se produce en el mar. El descenso de la nave espacial Nektu se estabilizará mediante un dispositivo cónico, que evita el efecto de rebote y que funciona como un ancla en la cápsula. Los viajes a bordo de uno de los paseos en globo de SpaceX comienzan y terminan en el mar, despegando desde la cubierta del barco de lanzamiento de la compañía. El barco está diseñado para transportar hasta dos cápsulas de la nave espacial Nektu, y la compañía tiene el plan de construir varias cápsulas para ofrecer su servicio en las embarcaciones de lanzamiento alojadas en todo el mundo. Y como último dato, para hacer un viaje en la cápsula Nektu se dice que la tarifa podría redondear de los 100.000 dólares a 125.000 dólares. Y dime tú, ¿estarías dispuesto a pagar este precio por unas amplias vistas de la Tierra y el espacio? ¿Harías este viaje para descubrir por tus propios ojos que la Tierra es redonda? Te leo en los comentarios. Adiós.